Infanta Sofía, un fin de semana de terror y ansiedad La Infanta Sofía ha enfrentado un fin de semana complicado, marcado por un ataque de ansiedad tras ver las imágenes impactantes de sus padres, el rey Felipe VI y la reina Leticia, en medio de una crisis en la Comunidad Valenciana. La región ha sido severamente azotada por una dana, dejando devastación en localidades y miles de familias afectadas. Con más de 200 vidas perdidas, la situación en España ha sido crítica, pero el impacto emocional en la familia real ha profundizado la preocupación de muchos. Durante la visita de los reyes a Paiporta, uno de los pueblos más golpeados, los monarcas se encontraron con una recepción hostil. La situación se tornó intensa cuando fueron abucheados y recibieron objetos lanzados por la multitud, en su mayoría ciudadanos frustrados por la gestión política de la crisis. Mientras los líderes políticos se resguardaban en sus vehículos, Felipe y Leticia optaron por permanecer con la gente, lo que, aunque valiente, resultó en un momento muy tensionado para la pareja real. La Infanta Sofía estaba lejos de los eventos, disfrutando de sus vacaciones en Gales. Sin embargo, al enterarse de lo sucedido y ver las imágenes en las redes sociales, la preocupación y el miedo la abrumaron. Este episodio no solo conmocionó a la joven princesa, sino que también destacó la vulnerabilidad de la familia real frente a situaciones de crisis pública y su conexión emocional con el pueblo español. Un dato preocupante es que la seguridad de la reina Leticia estuvo en juego momentáneamente. Uno de sus escoltas fue golpeado en la cabeza con un objeto, lo cual pudo haber sido un destino alternativo para Leticia. Este episodio añade una capa de tensión a la ya difícil situación, subrayando el riesgo que enfrentan los miembros de la familia real en situaciones críticas como esta. Al llegar a su internado en Gales, la Infanta fue atendida por el personal médico debido al fuerte ataque de ansiedad que había sufrido. Aunque intentaron mantenerla alejada de las noticias, la presión de los medios y las redes sociales hizo imposible esconder la realidad de lo que sucedió en su país. Este conflicto interno entre su papel como miembro de la realeza y su sensibilidad como joven ha hecho que muchos padres se sientan identificados con su situación. A pesar del pánico y la tristeza que la Benjamina experimentó, ha logrado regresar a la normalidad. Este lunes, se reincorporó a sus clases, mostrando una valentía admirable a su joven edad. Sin embargo, el impacto emocional de este fin de semana queda presente, y su bienestar sigue siendo motivo de preocupación para los seguidores de la corona española y sus allegados. Este episodio no solo ha resaltado la dinámica familiar bajo la presión pública, sino que también ha puesto de relieve las emociones humanas que enfrentan todos, incluso aquellos que están en el ojo público. La situación en la Comunidad Valenciana sigue siendo crítica. Mientras la Infanta logra retomar su rutina, muchos en la región luchan con la devastación y la reconstrucción, la empatía por parte de la familia real y su disposición para estar al lado de los ciudadanos se fortalece, aunque la ansiedad y el miedo de la Infanta Sofía destacan la fragilidad de la vida en tiempos de crisis. Gracias. 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 Gracias.